Yo paseo por su calle por si lo veo Y es que parece que cuando llega se para el tiempo Y me hace dudar si su cariño ya es verdadero Pero no aguanto más por ese gitano prima me muero Se lo dicho ya mi gente y ya no me mira Dice que por amor voy a tirar mi vida Y me hace dudar si su cariño ya es verdadero Pero no aguanto más por ese gitano prima me muero Me tiene loquita su miradita y su maldita forma de andar Pero son sus labios los que me atrapan Y a mí me envuelven una vez más Me tiene loquita su miradita y su maldita forma de andar Pero son sus labios los que me atrapan Y a mí me envuelven una vez más Me tiene loquita Ha pasado ya tres días y no han visto ronda mi calle Y a pesar de que sus labios ya fueron míos aquella tarde Y no quiero pensar que esté rondando ya tres mujeres Porque sería capaz de cerrar mi puerta para que no entre Me tiene loquita su miradita y su maldita forma de andar Pero son sus labios los que me atrapan Y a mí me envuelven una vez más Me tiene loquita su miradita y su maldita forma de andar Pero son sus labios los que me atrapan Y a mí me envuelven una vez más Me tiene loquita Me tiene loquita su miradita y su maldita forma de andar Pero son sus labios los que me atrapan Y a mí me envuelven una vez más Me tiene loquita su miradita y su maldita forma de andar Pero con sus labios lo que me atrapa Y a mí me envuelve ni una vez más Me tiene loquita su miradita Y su mardita forma de andar Pero con sus labios lo que me atrapa Y a mí me envuelve ni una vez más